Shut up, shut up Bueno, pues empezamos North Boys Shut up Shut up, bitch El beso de Judas Men El primer chivatazo Llamada del cuartel, la familia hecha pedazos Black Money, mi primer canuto Un cuarto, Black Money De cien y cien como narco Se me dio barato y ahora no lo admite Tenemos a esos fakers jugando al escondite Chicos de barrio humilde, buscándose la vida Corazones grises y fumando sativa Tú no eres su prisa, ella es una interesada No te quiere a ti, quiere un minuto de fama La última y a casa, llámese la historia Me ama, me odia, me suda la polla Doble fe grabado en las paredes de mi zona Por mis pibes, bro, por la corona Por la corona Sangro, casi marco Por la escuadra pero puse la rodilla en el asfalto Cuartos, estamos en cuartos Con mis letras ya no cuento las mandíbulas que parto Cambian las costumbres De los que antes no sabían al conquista o la cumbre Deja que este cuerpo se acostumbre Que las barras hablen solas y los bajos la retumbe Ya es manía o vicio en otra cosa Que lo que tú has construido mis palabras lo destrozan Búscate ganancias en la prosa Ya se escribe sobre cuántas veces me he follado tu moza No hay ni faz ni meta, guagua mi faceta Me quieren copiar pero no saben la receta No saben de lo que hablo, paletos pa'l establo No mueven ni diez gramos y eso suena ser el Pablo Sueño mi camino, cumplo mi destino No digo lo que hago pero hago lo que digo Entonces primo, ¿por qué me estás hablando de asesinos? Si vas a Centroamérica y te hacen otro ombligo Escapo, por lo bajo como el chapo Te digo chitón, como el chino estamos al tanto No, pues desde abajo, reventando el micro Rompe la base, te rompo el cuello Supe y baja, como precios de camellos Supe y baja, como los columpios de mi barrio No te columpies, nunca pudo un sapo No le llega al asiento, está muy alto No le llega a los pies, va muy lento ¿Ves? Me desmarco Te dejo al portero confundido Te la meto por las cuadras y mirar Te la meto doblada, no sabes qué hablar Te la meto en la cara, logra bomba y tú Blaza Que se caen en la boca Que eso es lo que les toca Que dejen de jugar ya y me pasen la pelota No tengo más ambición, pero siempre es poca Te vas a hablar de malarraches a este alma rota No sé qué pretenden, yo creo que me mienten Mucho hablar de trase, pero nunca de frente Estáis tan acostumbrados a tratar esa mierda Que luego os asustáis y veis a alguien diferente Estoy en lo alto de esta mierda como un referente Amor y odio en el espejo, pa' que veo un frente Discutiendo a la vida, qué cojones he hecho mal Mirando con chulería mi juicio final, va Que se calle en la boca, que eso es lo que les toca Que se calle en la boca, que eso es lo que les toca Los dos en la cima, duros como una roca Que se calle en la boca, que se calle en la boca Que se calle en la boca, que eso es lo que les toca Que se calle en la boca, que eso es lo que les toca Los dos en la cima, duros como una roca Que se calle en la boca, que se calle en la boca